Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Hola, soy Pedro y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Juntos en una noche linda, nadie estaba queriendo hacer nada Y a mí me pasa muy seguido eso a veces, con cierta gente Por eso yo tomo distancia, por eso hay que entender Soy hermoso Mira loco, en primer lugar, no soy nada yo, le digo yo Pero me hace muy mal, le digo acá Esto en San Sebastián no sucede Son tus amigos, y vos me venís a preguntar esto, sos un mal educado Y justo me llamó el chico un goleo, me llamó para otra cosa, otro Y se salió de ahí la cosa, pero me quedé con la sangre del ojo Porque, ¿por qué me tengo que comer que venga un hijo de puta a decirme eso? Quiero despertar en un mundo agradable No sé, ¿me entienden? Porque él dice, yo no sé quién sos vos, y a mí no me importa Le digo, yo no me ando haciendo el famoso, le dije Le grité al tipo, vos te pido, yo no me ando haciendo el famoso A mí no me importa si vos no me conocés Si yo no te estoy preguntando ni te estoy imponiendo nada Sos un pelotudo mal educado ¿Dónde está mi marilú? Y bueno, no se armó porque no se armó Este, por suerte Pero digo, es así la gente también Entonces, este, hay que tener cuidado Imagínense que, eso me puede pasar a mí Que me ha pasado unas cuantas veces Que alguien me dice, yo no sé quién carajoso sos vos Cuando ve que el amigo me reconoce ¿Quién chota sos? Si yo, si el otro me reconoció Porque el otro me reconoció Yo no estoy poniendo un cartel Hola, hola, soy el cantante No soy nada Bueno, ya va, linda Entonces, esas cosas, te puedo asegurar que Si sos un poco Imagínense a alguien que es muy famoso Que está en el momento Que es muy famoso porque está en su cresta de la ola Loco, bisurquizo, loco, loco, loco Y seguramente, tiene que estar cuidada Porque va a recibir a alguno que le va a decir en la cara No me gusta lo que haces Me parece una mierda lo tuyo Y a nadie le gusta que le digan eso A nadie le gusta Aquí llegó el quita pena Yo creo que el mejor modo de transportar Ese tipo de sentimientos Chotos y ahí cuando uno entiende Que la gente tiene que cuidarse Y no ser tan lengua larga Y un pelotudo así se merece una buena piña Una buena piña bien puesta Es un tipo así O cualquier persona se merece Que le pase algo malo después Por ejemplo Si vos sos un niño, por ejemplo Y vos, a un niño Hace un dibujo Se le dicen Che, que feo eso que vos hiciste Es un daño horrible Lo que le estás haciendo a ese niño Y ese niño No dejamos de serlo nunca Vos de repente hiciste una torta ¿Me entendés? Con todo el amor del mundo Se la hiciste para tu mamá Se la hiciste para tu hermana Para tu hijo Y viene alguien y dice Che, que fea la torta esa Y bueno, no te va a gustar Boludo No te va a gustar Che, que feo que está esto Y vos lo hiciste Vos lo hiciste con todo tu amor Rock and roll Na 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 Amén Te deliria la existencia Me parece que es de cuarta Entonces, por ejemplo Yo acá Deje de salir Por ejemplo Acá deje de salir Porque se pone feo No puedo estar solo Yo no puedo estar solo Porque si estoy solo Corro riesgo de que alguien Después de que se pongan en pedo O algo Me diga algo feo Entonces Tengo que estar con amigos Y la verdad Que no tengo amigos acá No tengo muchos amigos No tengo amigos Que quieran estar conmigo Que pasé Los años De la soledad más grande Que hay en el mundo Las estoy pasando ahora Y este Me parece que está bueno Pero el año próximo Quiero tener una vida más empática Es por eso que me quiero ir del país Y quiero Dedicarme Sí Con la música En versión internet Vía streaming Tener una comunicación Más fluida En los lives Con streamers Poder interactuar con los juegos Sería como Un poco como Vivir como un adolescente Por ahí Pero en definitiva Ojalá que esto pronto suceda A los adolescentes Ellos no están No están jugando solamente Es una interacción Les vuelvo a repetir A través de los videos Streaming Y de los juegos Streaming Es como se está armando el futuro Con el metaverso Todo sale de ahí De esa cultura De lo que están viviendo Los adolescentes ahora Va a ser normal Que cualquiera que tenga Un adolescente en la casa Esté constantemente Con los auriculares Frente a la pantalla Esto en San Sebastián No sucede Están actuando Con los juegos De modo que Podés jugar con cualquier persona Del mundo Y podés conocer Montones de personas Así me parece mucho mejor Que caer en la ordinariedad De todo lo que le estuve contando Un alma De Diamante Suscríbete a la sala de situación En la Argentina Situación de rock Fútbol Y sala de ensayo